La levopa carbiopa, como mencioné, es lo más efectivo, pero hay muchos otros tratamientos. Están el parche de retigotina, un medicamento que se llama Pramipexol, Rasagilina, Safinamida, una inyección, que ya la inyección es para los casos un poco más avanzados, que se llama apomorfina, y también como caso avanzado, también en los casos avanzados está la estimulación cerebral profunda, que es la cirugía de Parkinson, la famosa cirugía de Parkinson, aunque, por ejemplo, no todas las personas van a ser candidatas a esta cirugía. Todos estos medicamentos estimulan la dopamina para tratar de combatir esa pérdida masiva que ocurre en la enfermedad de Parkinson. Un aspecto crucial que ocurrió hace dos años, 2021, fue el ingreso de los medicamentos de enfermedad de Parkinson al plan de beneficios en salud, lo que realmente ha facilitado mucho la prescripción y la entrega de los mismos a los pacientes. Incluso, debo decirles que la cirugía de Parkinson o la cirugía de estimulación celular profunda también está cubierta por el plan de beneficios en salud. Entonces, básicamente, en cuanto a tratamiento, tenemos cobertura del plan de beneficios en salud de todos los tratamientos de Parkinson disponibles en Colombia. En el momento no se conoce ninguna cura de la enfermedad de Parkinson y aprovecho este espacio para también contarles que en ocasiones a veces han ofrecido tratamientos donde prometen una cura o que generan una expectativa de una cura y, pues desde el punto de vista científico, no se ha encontrado. Ahí, si uno pone en internet tratamiento de Parkinson, es posible que en algún momento le llegue una información sobre tratamiento de células madre para la enfermedad de Parkinson. y realmente la información científica y probada hasta este momento no ha mostrado que eso sirva y realmente es muy importante que las personas no caigan en engaños y en falsas expectativas por personas que se quieren lucrar de eso.